¿Este se va a sumar a otra pavimentación que va a tener calle 44 y con la conexión Ireneo Facioli para sacar un poco lo que es el tránsito pesado de la ONCE? Bueno, sí, ese es el megaproyecto que se va a venir 2014-2015, es un proyecto de 5 millones y medio de pesos. Creo que es la obra más grande que el municipio va a encarar, al menos en el 2014. Y bueno, hemos salido aprobados por lo que es el FOPROPI, la comisión del FOPROPI, que está integrada por gente del Ministerio de Producción y la gente del PROMUDI. Esta era una línea que sacó el Ministerio de Producción donde dispuso de 15 millones de pesos para toda la provincia. Y bueno, Reconquista sacó casi un tercio de todo eso. Realmente estamos agradecidos a la gente del Ministerio de Producción. Y creo que este tipo de actividades empiezan a dar cuando hay una reciprocidad en las actividades. La provincia pone su parte y el municipio también va demostrando que va avanzando en un sentido. Creo que nosotros, el trabajo que se viene haciendo con el distrito, tanto IT1, IT2 y posiblemente IT3, a la gente de la provincia también, de alguna forma eso los motiva a ayudarnos a empezar a ordenar y a organizar todo lo que es la parte del sector productivo dentro de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.